hola hola ahora nos vamos a quitar las uñas que me había puesto de gel ya me las recorté y ahora me las voy a quitar esta y ya me la quité pero me la quité arrancándomela pero ahorita me la voy a quitar con acetona y vamos a ver que vamos a necesitar vamos a necesitar el cortacultículas un empujador de de cutícula yo no soy profesional yo así no las hago ok vamos a necesitar algodón papel de aluminio y acetona pura y una lima ok vamos a retirar de un de los de las uñas perdón el brillo el top coat que le habíamos puesto para que penetre bien la para que penetre bien la acetona adentro entonces vamos a limar de esta manera y así vamos a hacer con todas las uñas esta es la última quitamos el brillo ahora con un algodón no tiene que ser mucho de algodón así vamos a empapar con acetona pura acuérdense tiene que ser con acetona pura también el acrílico se retira con acetona pura si no es acetona pura nunca se les va a salir y así vamos a hacer a ponerlo en la uña y lo vamos a enredar con un tamalito y vamos a esperar de 15 a 20 minutos con esto puesto y así vamos a hacer con todas las uñitas estoy en un lugar bien chiquito me va a costar hacerlo de esta mano lo ponemos agarramos un papel aluminio y con cuidado lo ponemos así van los 5 dedos al rato vuelvo ok ya me quite el de esta mano miren abrimos esta bien fácil que se viene aquí aquí también hay otro pedacito miren como esta y empujamos no hay como agarrarme no hay como agarrarme ya no más queda este pedazo aquí y le vamos a poner más acetona este la acetona pura la pueden comprar en las sales ahí es donde yo la compré ahí es donde la venden y sale buena esa marca y es fácil de retirar ya si tienes acrílico o cualquier tipo de uña que tengas se puede quitar con la acetona pura pero de la acetona esa que es solo para quitar los smalters regulares esa no va a ser nada tiene que ser acetona pura ahorita me la voy a lavar ahora con la lima con lo que es más finito porque este está más rasposo y este está más finito solo le vamos a dar una pasadita para uniformar la uña con la alicata vamos a quitar unos pequeños perejitos que tenemos aquí como las puedo poner a mi me gusta esto voy a hacer uñas casi no tengo cutícula voy a ir a lavar las manos y ahorita regreso vamos a limpiar aquí como le damos vuelta y miren ya está lista ok vamos a empezar este se acuerdan que este es del amazon nadie me está pagando yo los compre con mi propio dinero y voy a sacar porque las voy a probar así como están los números aquí están enumerados aquí entonces tiene que embonar bien la uña con el tip acuérdense que este es todo todo completo el tip este es perfecto para mi uña entonces voy a agarrar 2 entonces voy a agarrar 2 del número 2 esta es la número 9 vamos a medir la 8 siento que la 9 me queda mejor definitivamente me quedo la 8 saco 2 y cerramos separadas y lo que voy a hacer aquí tengo mi drill que es este que es este y les voy a a limar por aquí adentro por aquí adentro para quitar este el brillo que tiene la uña ok en esta cajita de chicles porque es una cajita de chicles aquí tengo mis fresas creo que se les llama esta esta que es es mediana la porosidad que tiene la lima discúlpeme ya saben que a mi toda palabra se me olvida no se si me voy a dar esa enfermedad que le dan a las personas de mayor edad que se les olvida todo así estoy yo todo se me olvida ahora lo vamos a prender y lo vamos a limar tiene que ser bien parecido ok que no queden que no queden pedazos este sin limar si ven ahí que brilla todavía pues ahí quédale ahí y así vamos a hacer con todas las uñitas todo parecido ok acuérdense 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 que no soy profesional yo me las siempre me las he hecho yo sola ahora que ya las limé las voy a limpiar les voy a platicar un ratito mientras limpio aquí las de estas a mi a mi que tuve a mi primer hijo me empezaron los dolores con los dolores de cabeza y hasta ahorita que vienen siendo 20 años porque ya voy a cumplir 20 años mi hijo más grande y todavía aún me da dolores de cabeza según ese migraño pero mis dolores de cabeza son muy extraños ahora que ya la limpiamos las vamos a separar porque vamos a arreglarnos las uñas las vamos a quitar el brillo natural a prepararlas yo de primer voy a usar estos de de Mia Secret tampoco me están pagando este es el deshidratador y este es el primer primero este y luego este pero antes de esto vamos a preparar las uñas con un algodón con este alcohol mis toallitas todavía están guardados ya me lavé las manos pero vamos a desinfectar las uñitas aquí tengo el el recogedor de cutícula no sé si se diga así o me inventé esa palabra si una una persona que me esté viendo que es profesional disculpen bien pero esto no es tutorial nomás les estoy enseñando como hago yo mis uñas vamos a repujar o empujar la cutícula si tienen yo en este caso no tengo porque así como una semana me quité las uñas y no tengo con cuidado porque en veces duele ya me hice todas solo falta una y es la que les voy a enseñar ya empuje la cutícula ahora lo voy a raspar aquí toda la orillita la cutícula seca muy vieja muy vieja que hay ahí si ven y si tienes cutícula quitémosla es lo que he aprendido es lo que he aprendido quité el pedacito de cutícula ahora con un una toallita limpia limpia con alcohol vamos a limpiar de nuevo todas las orillitas pero nada si ven ahora vamos con una bofe yo tengo estas cuadraditas que son bien casi no tallan y con esto vamos a quitar el brillito aunque no necesita mucho porque con el alcohol si ven se quita el brillo de la uña así que ya no necesita mucho más cualquier cosita por las dudas para que no se levante el 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 los productos que vamos a poner y así fuera acrílico pues lo mismo también para arriba para abajo para arriba y para abajo así ahora le vamos a dar forma a nuestras uñas ok redonditas la lima la lima que se había perdido otra pero esta es nueva ok aquí ya me les adelanté ya me puse estas la de la mano derecha ahora vamos a poner el primer ok en todos los dedos así voy a prender la lamparita permítame hola hola si ven aquí es la la luz moradita vamos a empezar con le vamos a echar el night blue de esta marca vamos a poner aquí más que lo tengo hasta acá porque si lo pongo aquí se va a secar con la la lamparita o dejen le de vuelta a la lamparita así para que miren pero bueno acuérdense que estamos aprendiendo y que no somos profesionales esto nomás es una para por si no tienen dinero por si no les alcanza o si se les hace caro ir a ponerse uñas esta es una buena opción va a ponerse uñas por un ratito por un ratito acroche mucho así bueno ahí está voy a poner la lámpara aquí mira aquí está la lamparita y es así voy a dar vuelta voy a subir un poquito un poquito la agarramos así y hay que tratarla de poner lo más derecho que se pueda espero que si estén viendo permita y así y así y ponemos a secar en la lámpara creo que si me la puse si ahí va una voy a poner la otra me ponemos la vuelta volvemos la vuelta hay que tratar de poner lo más derecho que se pueda hacer y así y así veamos la vuelta y ponemos en la lámpara, dos, vamos bien, y apachurramos, y ya vamos a curar, la última, las esquinitas hay que pasarle el club, y luego este, y vamos a barrerle, vamos, bien, y posicionamos, ahí me digo como profesional, y apachuramos, y le vamos a curar, ahora vamos a cortar, al ras, porque si las quiero de chiquitas, porque no puedo hacer nada yo con uñas grandes, siento que recuño a los niños, y luego no puedo hacer cosas, ahora vamos a limar, primero los laterales, ya las limé, ya todo, ahora le voy a echar este, que también lo venden amazon, que también se cura en la lámpara, así, con cuidado, este, es como un tolcoa, pero no es tolcoa, es como un moldeador, para darle moldura a la uña, pero es bien grueso, yo lo estoy poniendo para darle más resistencia a la uña, con cuidadito, le voy a poner poquito más aquí, le damos vuelta un ratito, sorry, y, voy a poner, a secar, en esta lamparita, y ahorita lo voy a poner, a secar en la lámpara grande, aquí tengo la, la, la lámpara, y voy a poner este colorcito, y es de esta marca, pues si las quieren ir a comprar en amazon también, y es también económicas, el mío creo que traía, 8, 8 de estos, esmaltes de, de gel, salieron como, 12 dólares, aquí ya me adelanté, y voy a pintar esta, y la voy a pintar así, la voy a poner, a curar, ya me las pinté todas, y este es el diseño que quiero hacer, pero, no tengo rojo, tengo estos, que se le llaman, Spider Night Hell, son estos, son los que voy a usar para hacer las líneas, y, voy a usar el rojo para hacer los corazones, porque no tengo rojo, y, y el blanco para hacer las, los corazones blancos, ok, vamos a ver, vamos a poner poquito blanco, aquí, y, vamos a hacer, los corazoncitos blancos primero, con un palillo de dientes, porque, mis, puntas, también están guardadas, primero, le hacemos, un puntito, miran con guatallo para ver, ya no miro, necesito otros lentes, y otro puntito aquí, ahí, espero que si estén viendo, o si, espero que si estén viendo, y ahora, los vamos a juntar, los dos, para que se haga un corazoncito, si ven, ahí está uno, y vamos a curar, lo que voy a hacer, van a hacer las líneas, ok, voy a agarrar, y va en este dedo, y lo voy a poner así, por donde, se le dé, su regalada gana, y, el producto, ya ven como se hace, por eso se le dice, Spide, porque, es bien, este, se hace como una red de, una red de, una red de, de, de tela araña, y lo voy a poner a curar, pero primero, voy a limpiar aquí, porque si no se va a quedar, esto, aquí, deje limpio, ok, ahora, vamos a poner, el blanco, en este, lleva, solo blanco, con, corazones, rositas, pero este, lleva, poquito, blanco, y así, me quedaron las uñas, disculpen, que ya no pude, enseñarles todo el video, pero se me borró un pedazo, y así quedaron, esta es la izquierda, y esta es la derecha, pero como saben, que a mí no me gusta el rojo, me voy a quitar, estas dos del, del dedo chiquito, y del dedo grande, le voy a poner, este mismo color, que está aquí, y le voy a poner otro diseño, y así quedaron, nomás, quería finalizar, este video, enseñando, como, quedaron, al final, las uñitas, aquí ya se me descarapeló, pero así quedaron, ustedes se lo pueden hacer, comprando las cositas, en amazon, y fácil, ya también les enseñe, como quitárselas, si se las quieren quitar, y así es, nos vemos, en otro video, disculpe mi greñero, y mi cara, pero, traigo todavía dolor de cabeza, ya son tres días, con dolor de cabeza, y nos vemos, en otro, bye bye,